Comprensión lectora, ahorita les digo que página. Página 117. Comprensión lectora, página 117. Comprensión lectora, página 117. El título es Derechos del Consumidor. Consumidor. Sí, claro, consumidor son todas las personas que adquirimos productos. Levanten la manita, levanten la reacción. Ahí está, los que quieran leer. Profe, tiene abierto el chat. Ah, está para todos. Ah, sí. Gracias, Camila. Muy bien. Ya veo aquí a los que quieren leer, los voy a tomar en cuenta. Vamos a iniciar con Marley el primer párrafo que nos dice Marley. Dice, Derechos del Consumidor. Todos los productos envasados que compramos tienen etiquetas. Algunas son muy coloridas y a menudo tiene diseños originales y atractivos. Pero si no tomamos el trabajo de analizar más fondo, descubriremos que su propósito no es solamente llamar la atención del comprador. Deben, deben dar dos información. En su libro detrás de las marcas, ya licencia Irene. ¿Quién es? Es licenciada. Es licenciada. Licenciada Irene. Licenciada Irene. Y Julio. Trujillo. Trujillo. Explica qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de elegir un producto. Gracias, Marley. Ok. Todos los productos envasados. ¿Qué significa envasados? Que están en un, ya sea en un frasco, en una bolsa. Todos los que vienen envasados deben de tener etiquetas. Pero no solamente la etiqueta debe ser llamativa, es decir, acaparar nuestra atención, sino debe ser informativa. Ok. ¿Qué nos dice acerca de lo que dice la licenciada Irene Trujillo? Por favor, Renata. Exigir etiquetas confiables es nuestro derecho como consumidores. En México existe legislación sobre el consumo. Contamos con una Procuraduría Federal del Consumidor. Que es el organismo encargado de verificar, sancionar y garantizar los derechos de los consumidores. Gracias, Renata. ¿Quién recuerda cómo se abrevia ese organismo? El libro por ahí no nos los marca, pero que estudiamos los siete aspectos del consumidor responsable. La Profeco, 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 Profeco. La Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor, que en siglas es Profeco. ¿Está bien? Es la encargada de regular esta situación. Y continuamos, Waldir. Por favor, el siguiente párrafo. Página 117. Profeco, las etiquetas. Las etiquetas. Las etiquetas de los productos, así como la publicidad, los instructivos y otros elementos informativos deben suministrar información completa, clara y verdad para que sepamos lo que estamos comprando. El derecho a la información es el primer paso para el derecho a elegir. Gracias. Vamos a subrayar esa última frase que leyó su compañero. El derecho a la información es el primer paso para poder elegir. Todos tenemos ese derecho de estar informados qué es lo que estamos comprando, qué es lo que vamos a consumir. Gracias, Waldir. Y continúo con Kiana. Siguiente párrafo, Kiana. Si bien la información contenida en la etiqueta puede variar según el producto, la ley establece que todas las etiquetas deben cumplir con la norma oficial mexicana que emite la Secretaría de Salud, SSA u otra dependencia competente. Muy bien. Para que se pueda emitir una etiqueta se debe de cumplir con estos dos aspectos de acuerdo a lo que dicta la norma oficial mexicana y la Secretaría de Salud. Hace unas clases pasadas les comentaba a ustedes que ahora por el asunto de la pandemia, miren yo aquí tengo un botecito que alguien lo va a reconocer porque fue quien me lo dio. Salieron estas etiquetas por parte de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Eran unos chocolates. Eran porque ya no están. Y yo lo ocupé para colores. Por ahí reciclé. Esas etiquetas. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué será importante? ¿Por qué sería importante para nosotros que la Secretaría envita estos tipos de etiquetas? A ver, ¿quién me dice? Para que sepamos que estamos consumiendo. Para que sepamos. Para que sepamos. Exacto. Para que sepamos lo que estamos consumiendo. Para saber que consumiendo. Lo que sepamos que tiene lo que estamos consumiendo. Exacto. Ahí yo estoy consciente de que este producto tiene exceso de calorías. Si lo consumo, pues ya es responsabilidad mía, ¿verdad? No de la fábrica de estos productos o de quien realice estos productos. Hay unos que ingresan que tengan etiquetas, lo compran y muchas cosas. Ok, avanzamos. ¿Cómo debe ser una etiqueta en nuestro país? Es una pregunta. Cami y Amilet, por favor, los cuatro puntos de cómo debe ser una etiqueta. Donde dice, ¿cómo debe ser una etiqueta en nuestro país? Sí, exacto. Los cuatro puntitos. Debe estar escrita en español. Para leer la mente puede estar en otros idiomas. Hasta ahí, permíteme. Permíteme, Cami. Ok. Si ustedes tienen por ahí algún producto, alguna latita de mermelada. Sí, tengo profe, pero no de acá en mi lugar. Bueno. Si ustedes tienen por ahí a la mano un producto, van a darse cuenta que está en español, ¿verdad? Algunos, algunos traen las indicaciones del modo de uso, si es algo que usamos, que no consumimos. El modo de uso debe de venir en español, en primer lugar, porque el consumidor es mexicano. Bueno, el consumidor es mexicano y el mexicano habla español, por lo tanto debe estar en español. Algunos productos lo traen en inglés, traen en inglés la instrucción o los ingredientes también, o en portugués, o alguna lengua que se habla acá en América, dependiendo si es exportado aquí en América, está bien, pero es obligatorio que la etiqueta esté en español, porque el consumidor habla español. ¿Me escuchan? Se me congelaron todos. Listo, ya volví. Ya volví, ¿verdad? Listo, ya volví. Yo sí la veo, yo sí la veo. ¿Vuela? 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 Ah, no, no, no. ¿Vuela, profe? Ya, profe, ya, ya, ya. ¿Ya? No, no la veo, mamá. Yo la veo, profe. No la veo. ¿Vuela, profe? Es que algo pasó por mi internet. Yo espero y no falle mucho. ¿Vuela, profe? Yo no voy a hablar de internet. Cámbiense todo. Se traba. Total Play. No, cerra su micrófono. Aunque Total Play tiene algunas fallas también. Hay el sonido que dijo, ¿ya me escuchan bien? Sí, profe, ya la escuchamos. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a continuar. Esperemos si no haya más problemas. Aquí, Ana, me dijiste que tenías una pregunta. Sí, del punto uno que decía, debes que eres escrito en español, pero hay productos que se venden aquí en México, que son creados en China y vienen en español. ¿Cómo le das? ¿Y vienen en español o no vienen en español? Díganme, profe, por ejemplo. Se traba. Sí, se traba mucho. Sí, se traba mucho. No, la profe, ya no se traba. Se pudo soñar. Sí, los escucho. Creo que se volvió a trabar la plaza. No se mira. ¿El lego? ¿El lego? Y, Ana. ¿Que vienen en español o que no vienen en español? No, profe, que vienen en español, pero si son producidos en otro lugar. Ajá, al llegar acá, en México se les pone la etiqueta correspondiente. Ah, ok. Miren. Se lo traducen, ¿no? Exacto. No, se supone, se supone, porque sí los hay. Se supone que no debe de haber productos para nuestro consumo en el mercado sin que hayan sido supervisados por la dependencia correspondiente, ya sea por la Profeco o si es un alimento por la Secretaría de Salud. ¿Está bien? Bueno, alguien me había hecho otra pregunta, ¿no? Avanzamos. Por favor, Yami. Por favor, Yami, el segundo punto. Debe cumplir con la norma oficial mexicana, NOM, que emite la Secretaría de Salud, SSA, u otra dependencia competente. Debe estar fijada en el producto de manera que no se desprenda hasta el momento de su compra. Debe permitir ver el contenido del producto. Bueno, gracias. Si va a ser una etiqueta, debe estar bien pegada. Por ejemplo, de eso que yo les mencionaba, esta etiqueta está pegada. No es que venga impresa junto con el material que es aluminio. Debe estar bien pegada de manera que no se desprenda. Y algo que nos dice al final, que debe verse el contenido, es decir, lo que hay dentro. Como este ejemplo, que es aluminio, es una latita. Pero aquí ustedes pueden observar la imagen de lo que tiene adentro. Tenemos que saber, nosotros los consumidores tenemos que ver qué hay dentro del embrace o de la bolsa que estamos comprando. Ok, avanzamos y le toca ahora a Ingrid, Ingrid Geraldine. ¿Qué información debe contener una etiqueta, Ingrid? Denominación genérica o específica de producto, su nombre y explicación de lo que es. ¿También lo sé más, profe? Sí, por favor. Declaración de ingredientes, identificación y domicilio del fabricante, instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo. El o los componentes que pudieran representar un riesgo para la salud de los consumidores, ya sea por ingestión, aplicación o manipulación del producto. Haz una pausa ahí. Sí, justamente por eso, profe, justamente por eso se hicieron las etiquetas, ¿no? Esos sellitos. Exacto, y miren, hay productos que a lo mejor ustedes han visto que dicen no se dejen el alcanza de los niños en la etiqueta, o dicen no evitar consumir a mujeres embarazadas o qué sé yo, no acto para menores de 12 años. Profe, eso de las mujeres embarazadas se utiliza mucho para los medicamentos. Exacto, para los medicamentos. ¿Qué otra etiqueta dice? Mantener un lugar fresco, mantener el producto una vez abierto a cierta cantidad de temperatura. Me imagino que ustedes han leído eso. A eso corresponde esta norma, lo que debe mantener una etiqueta. Y es muy importante aquí, si ustedes en algún futuro quieren dedicarse a hacer este, ¿cómo se dice esto? ¿Tiene un nombre? Emprendedores. Que quieran generar sus propios productos, a lo mejor vender algo, que ustedes vean. Debe de mantener, esta información es muy importante para ustedes, si en algún futuro llegan a dedicarse a esto, porque aquí nos dicen que debe de tener nuestra etiqueta, la etiqueta de nuestro producto. Avanzamos, por favor, Ingrid, ¿dónde te quedaste? Aporte nutrimental. Aporte nutrimental, fecha de caudicidad, identificación del lote, leyendas precautorias y advertencias, identificación del país de origen. Gracias. Gracias, Ingrid. Ese es el país de origen, por eso se pone de hecho en México, hecho en Francia. Exacto. Así es. Ok, avanzamos. Y Jimena, por favor, ¿qué no debe contener una etiqueta? ¿Qué no debe contener una etiqueta? ¿Mensajes intimidatorios o que presionen el consumidor para comprar el producto? Textos que condicionan la venta a cambio de la adquisición de otros productos o servicios. Textos que se... Leyendas discriminatorias por género, etnia, religión, condición económica, nacionalidad, etc. Gracias. Miren, ahorita, en un momentito más, vamos a ver un ejemplo de un mensaje intimidatorio que hace referencia. Sí comprende el significado de intimidar, ¿verdad? Es como un tipo de amenaza. Este, por ejemplo, profe, que te hace sentir incómodo. Exacto, te hace sentir incómodo. O que te obliga, profe, que te obliga a comprar ese producto. O que te está obligando a comprar ese producto, ¿ok? Dice, leer con atención las etiquetas es una herramienta para ser un consumidor responsable. En una de las clases anteriores comentábamos que es mejor, es ideal leer la etiqueta que dejarlo llevar por el anuncio publicitario, ¿verdad? Entonces, leer la etiqueta de manera correcta es parte de un consumidor responsable. Ejercer tus derechos como consumidor te permitirá elegir con libertad y proteger tu salud sobre todas las cosas y tu bolsillo, ¿ok? Bueno, por aquí ustedes observan unos objetos, algunos alimentos, perdón. Y vamos a finalizar con la página 119. Ismael, ¿qué nos dice la primera pregunta en comprensión lectora? Dice, ¿qué deberías hacer si te encuentras con un producto que no trae fecha de caducidad? Y vienen tres opciones. La A es comprarlo de todas maneras, no comprarlo y realizar una queja ante el organismo. Permíteme, Ismael. Ingrid, cierra tu micrófono, hija, por favor. Ajá. Ante el organismo correspondiente. Y la C es comprarlo y realizar una queja ante el organismo correspondiente. Gracias, Ismael. Y también, Ismael, permítame. Ismael, ve y ponte una playerita con mangas, mi amor. Si no tienes tu uniforme, ponte una con mangas, ¿sale? Ok. Profe, hay algunos productos también que no traen fecha de caducidad. Y ojo con eso, ojo con eso porque, ¿qué debemos de hacer? Entonces, ¿cuáles de esas tres opciones? La B. Comprarlo de todas maneras, no comprarlo y realizar una queja, o comprarlo y después realizar la queja. B, 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 B. C, profe, C. C. B, B, B. B, B. Es la opción B. ¿Por qué la C? No. Porque tú ya consumiste, tú ya compraste ese producto. Ok. ¿Quién tiene aquí la desventaja eres tú? Porque es por, perdón, puede ser perjudicial para tu salud si ya lo consumiste. Ahora, si no lo vas a consumir, entonces, ¿para qué lo compramos? ¿Verdad? Ahora, si vamos a realizar la queja, lo ideal es no adquirir este producto. ¿Puedo leer la siguiente pregunta? Sí, está bien, Rami. Dice, ¿por qué es importante que la etiqueta esté fijada en el producto y esté en español? Gracias. Ok. Quedan dos preguntas, la que acaba de leer su compañera Romy y la última. Les voy a dar dos minutitos para que lean la pregunta y sus respectivas respuestas. Y en cierre, la indicación es encerrar en un círculo la respuesta correcta. En dos minutitos les pregunto qué respuesta fue la que escogieron. Profe, en esos diez minutos te quedan en esa exposición. Profe, ya terminé. Listo. Ya terminé. Muy bien. Ya acabé, Profe. Profe, ya viste el mensaje intimidatorio. Sí, les dije que venía un ejemplo. ¿Dónde pregunta, cuándo terminamos la clase? A las doce treinta. Profe, ¿cuándo es la clase que sigue? Es la última formación cívica y ética. No entendí, Brava. No entendí, Brava. También. Repitió el tiempo en la clase. No entendí, Brava. Acabé. Listo. Acabé. Muy bien. Ok. Héctor, en la segunda pregunta, ¿por qué es importante que la etiqueta esté fijada? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿A, B o C? Sí. Sí. Para que se vea claramente el nombre y la imagen del producto. Bien, Fernando. ¿Cuál pusiste tú? Igual. Para que se vea claramente el nombre y la imagen del producto. Sí. ¿Esa es la respuesta? Los demás te dicen. Sí. No. Es la A. Es la A. Para asegurar que sea legible la información y obligatoria. Y que no se desprenda. Profe, no elegí ni una. Esa, lo leí, esa opción lo leímos acá. Profe, no estaba poniendo acá. La última, Michelle. Por favor, la pregunta y me dices cuál fue tu respuesta. Si me ayudas dando la lectura. Samuel, por favor. Yo puse. ¿Cuál es la pregunta? Primero la pregunta. ¿Qué tipo de mensaje crees que es? Compra este pantalón o nunca lo digas. Es tan popular como decía. ¿Cuál opción? ¿Cuál opción pusiste, Sammy? No te escucho, hijo. Es que cierra tu micrófono. El B. B. Un mensaje intimidatorio. Los demás, ¿cuál pusieron? B. ¿También el B? ¿Sí? Sí. Es correcto. Un mensaje intimidatorio. Imagínate. Porque dices este, compra este pantalón o nunca lograrás. Exacto. Imagínate que te encuentres en una tienda con ese tipo de anuncios. Pues no. No lo comprarías. No, no. Si no, sería peor que popular. No lo compro. Exacto. ¿Algún comentario está aquí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No. ¿Ninguna? No. 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 Ok. Bueno, vamos a entregar esta. ¿Siguiente o no? Mande. ¿Vamos a hacer la página siguiente? No, hasta aquí vamos a dejar. Podemos cerrar el libro. Solamente esta página. ¿Y? ¿Qué vamos a entregar? Todavía nos falta una materia, pero vamos a entregar esto. Ya en un momento más les digo. ¿Está bien? Las temáticas se han entregado. Vean, les digo. Quiero saber si aquí está. ¿Estás?